Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien? Perfecto. La tecnología es aliada nuestra en este caso. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Fantástico estar aquí de regreso. Veo muchas caras que ya conocí en la otra ocasión que estuve aquí. De verdad que este lugar me ha acogido en las dos veces que he estado como mi casa. Así que me voy a comportar como tal en el sentido de que realmente más que dictar una conferencia o a dar algunas directrices de cómo va el tema de la sociedad civil cubana, me gustaría conversar con ustedes, introducir un tanto el tema, decirles mis ideas. Como ustedes saben, yo el calificativo con el que más me gusta que me llamen es ciudadana. Algunos dicen la bloguera, la periodista, la filóloga, porque bueno, en alguna esquina de mi casa o en alguna gaveta tengo un título de filología que prácticamente no he usado, pero que está ahí. Pero siempre me ha gustado más que me digan ciudadana, porque ser ciudadana es un país donde esa palabra durante décadas ha sido una palabra prácticamente borrada del vocabulario. Pónganse a pensar, algunos que no han ido hace mucho tiempo y quizás los que recientemente han visitado la isla lo pueden confirmar. Ciudadanos solo nos dice el policía cuando nos va a llamar la atención o pedir el carnet de identidad. Normalmente somos compañeros milicianos, federadas, pero ciudadano es una categoría que se usa muy poco. Por eso me gusta, porque yo creo que es reivindicar el término y decir cuidado, yo soy un individuo con derechos, o que debería tener derechos, pero bueno. Entonces hoy me han invitado aquí a hablar fundamentalmente de sociedad civil, de entramado cívico, de comportamiento ciudadano, que es un tema que me apasiona mucho, aunque, repito, no soy una especialista, no voy a manejar categorías, voy a manejar testimonios, impresiones, historias también. La mejor manera de acercarse a una sociedad yo creo que es desde la voz de esa cotidianidad y del día a día, ¿no? Así que de eso les voy a hablar. Justamente hace unos días estaba yo en Acapulco, me habían invitado para participar en un evento, y hablaba de sociedad civil como un papiz, como un papiz formado por muchas hebras, hebras que van desde las organizaciones ciudadanas, pero que también tienen esas hebras un componente, por ejemplo, de la cuestión económica, la columna vertebral de una sociedad civil también es su infraestructura económica que le permite desarrollarse, le permite realizar acciones, le permite pasar de las ideas a los hechos, y estando allí y hablando de eso utilizaba la metáfora de la sociedad civil cubana como una alfombra, un tapiz, una tela que ha sido sistemáticamente cortada, sistemáticamente quemada, sistemáticamente obligada a separarse una hebra de otra. Así estamos todavía y lamentablemente en Cuba desde el punto de vista cívico, tratando de reconstruir un tapiz que está hecho jirones, que está hecho pedazos. Ahora, les voy a hablar de por qué esa sociedad civil todavía no se convierte en un elemento de cambio, y para el final voy a dejar lo que yo creo que es la parte de la esperanza, porque si solamente me quedo en lo cortado que está el papel tapiz y el tapiz de nuestra sociedad, pues yo creo que si solamente les describo la triste situación cívica, no se podría justificar por qué me quedo en Cuba, por qué he decidido trabajar allí, por qué realmente tengo mucha fe en que ese tapiz se pueda reconstruir. Pienso que el elemento del miedo ha sido un elemento principal para separar una hebra de otro, dígase un individuo de otro. Vivimos en un país donde desconfiamos de todos. El amigo, el vecino, el propio hermano, puede ser un informante de la seguridad del Estado, puede ser un delator, puede ser alguien que trabaje para los órganos de inteligencia, y eso ha hecho que la gente tenga miedo de contactar al otro. ¿Cómo hacerle saber a mi vecino de al lado que pienso igual que él? Si él también, en ese momento en que yo le diga, tengo mis dudas, tengo mis críticas, podría levantar el teléfono y llamar a un policía o a la policía política y contárselo, en caso de que él no sea un policía político. Entonces, el elemento del miedo ha sido, en estos 54 años, yo creo que una de las características fundamentales de ese tapiz roto, desenebrado de la sociedad civil cubana. Otro elemento ha sido que muy hábilmente el gobierno ha cortado todas las vías de autonomía económica para la sociedad civil. Recuerdo que hace unos años hablaba con unos amigos y poníamos el ejemplo del cuartel Moncada. Y apuntábamos en un papel todo lo que había hecho posible que ese grupo de jóvenes hiciera una acción militar contra un cuartel. Y solamente el hecho de poder lograr conseguir pasajes para viajar a provincia, alquilar un auto o alquilar una granja, ya eran prácticamente imposibles. O absolutamente imposibles en la Cuba que conocíamos en ese momento, mientras hablábamos mis amigos y yo, y la que conocemos ahora. Que quede claro que no estoy incitando a nadie a saltar un cuartel. Solo la descripción objetiva de cómo se le quita a una sociedad civil todas sus posibilidades de organizarse a partir de una infraestructura económica. Eso, muy lentamente y de manera muy controlada, lo estamos viendo resurgir con el cuentapropismo ahora. Estamos viendo aparecer individuos en la sociedad que de pronto tienen cierta autonomía económica, con mucho miedo. Con miedo a que le quiten la licencia, con miedo a que los impuestos suban, con miedo a que lleguen los inspectores y descubran que la langosta que venden en su restaurante es comprada de manera ilegal. Y entonces es una clase social, esta de los cuentapropistas, que en lugar de ser un elemento de cambio, a veces es un elemento muy reaccionario de parálisis y miedo. Pero aún así se está creando ese entramado por primera vez en mucho tiempo. Otro elemento que ustedes conocen muy bien ha sido la emigración. Es un elemento que ha influido en esa sociedad civil de manera directa. Yo me gradué en el año 2000 en una clase de filólogos especializados en filología hispánica, donde éramos 22 estudiantes. Creo que quedamos solamente tres en Cuba. Y aunque respeto muchísimo la decisión de cada cual de tratar de realizarse fuera, y me parece que en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, realmente no tendrían otra opción, lo cierto es que poco a poco los más rebeldes, los más talentosos, y ahora los más jóvenes, se marcharon. Entonces eso nos deja a una sociedad civil pasiva, con miedo, donde esas personas que podrían ser el elemento de la chispa, y de la convocatoria, y de la rebeldía, pues ya no están. La cuestión generacional también es importante. Recuerden que vivimos en un país donde cada vez las mujeres quieren tener menos hijos. Cuba está atrapada en dos fuerzas totalmente contrarias. Una emigración al estilo de un país del tercer mundo, y una natalidad al estilo de un país del primer mundo. Una población envejecida, no quiero ofender a los que peinan canas, pero normalmente la juventud es casi siempre el elemento motor de la rebeldía, de la inconformidad. Los que primero se lanzan a las plazas, piensen en la plaza de Tahrir, por ejemplo. Eso ha sido un elemento también de parálisis para la sociedad civil. La pérdida de sus individuos más inconformes, ¿no? Lo cual el gobierno cubano ha manipulado muy bien, provocando estas válvulas de escape migratorio que conocemos a lo largo de estos 54 años. Otro tema del que han sido muy hábiles, y que ha ayudado a cortar y segmentar el tapiz cívico, ha sido el monopolio informativo. Un país donde hay una única prensa, que es propiedad privada del Partido Comunista, privada, repito, aunque les parezca un poco chocante, pero es así, porque es un partido que tiene el control sobre toda la prensa, y que usa el dinero de las arcas nacionales para sostener esos periódicos que en cualquier otra parte del mundo serían simplemente incapaces de generar riquezas por lo malos, lo mediocres y lo adoctrinadores que son, ¿no? Pues el monopolio informativo ha hecho que la sociedad civil cubana pierda sus canales de convocatoria. ¿Cómo le hago saber yo a alguien que vive en un pueblito del centro de Cuba, como Tahuayabón, o a alguien en Palmarito del Cauto, ¿cómo le hago saber yo que el domingo a las 3 de la tarde vamos a hacer una protesta en tal o más cual lugar? ¿Cómo hacerlo cuando no hay una infraestructura informativa nacional que nos permita hacerle llegar a alguien una convocatoria, una idea o una opinión? En eso, el castrismo tiene 100 puntos. No ha logrado producir la tierra, no ha logrado darle bienestar, no ha logrado darle libertad a los cubanos, pero hay que decir que ha sido muy efectivo en el desmontaje de cualquier resquicio informativo, de cualquier resquicio para mover noticias y este tipo de convocatorias cívicas que permitan a los cubanos unirse. Entonces, cuando uno vive en un país donde sabe que nunca te darán un minuto en los micrófonos nacionales, cuando uno vive en un país donde sabe que jamás te darán para publicar al menos dos líneas en un periódico que circula en todo el país, cuando vives en un país donde sabes que no te darán ni dos minutos en la radio, aunque sea a las dos de la mañana, los medios de difusión alternativos e independientes se vuelven muy precarios. Que es el hecho, por ejemplo, creo que es la etapa que me ha tocado a mí, después de una larga etapa en que no había cómo informar e informarse, las nuevas tecnologías han permitido la aparición de blogs, la aparición de cuentas de Twitter, pero lamentablemente son canales informativos que fundamentalmente van hacia afuera. Claro, tampoco creo eso que he oído de manera tantajante, de ustedes le hablan al mundo pero no le hablan a los cubanos, no lo creo, porque ocurre un efecto boomerang y a veces la información sale y vuelve a entrar. Ustedes son parte de ese efecto boomerang. Yo he encontrado mucha gente que llama a un pariente en la isla y le cuenta el último tweet que salió en la cuenta de Twitter de la UNPACU en Santiago de Cuba, del grupo de Cocofariñas en el centro de la isla o de Larixa Diversén, abogada que trabaja en La Habana. Se llama al pariente y se lo cuenta. Y así, con ese efecto boomerang que no es lo ideal pero está ocurriendo, está entrando información a la isla, pero es muy precaria. Todavía la mayor parte de la sociedad civil cubana no tiene un mecanismo efectivo, estable, directo y confiable de enterarse. Las redes alternativas de información están allí y clandestinas pero todavía son muy al azar, demasiado en el clandestinaje. Y muchas veces son redes de información que no se enfocan tanto en la cuestión cívica sino en la cuestión lúdica, el divertimento, intercambiarse los últimos capítulos de la telenovela brasileña, por ejemplo. El desmontaje de una infraestructura informativa ha sido también vital para el triste escenario que tenemos hoy en la sociedad civil cubana. Sin embargo, si hace dos años a mí me preguntaban de sociedad civil, yo respondía, bueno, estamos en estado embrionario, que era una manera de quedar bien con todos. Decía, bueno, estamos vivos, pero todavía no se puede decir que seamos. Sin embargo, he tenido que cambiar un poco ese concepto a partir de que he notado ahora, en los últimos años en Cuba, un crecimiento de una serie de fenómenos críticos, cívicos, muy amplios, que van desde un músico de hip hop que se encierra en el baño de su casa y en una precariedad tremenda graba un disco o una canción que logra un impacto en la gran mayoría de los cubanos, un impacto, una conmoción, como por ejemplo puede ser la canción Decadencia de Raudel. Tiene un grupo de hip hop que se llama Escuadrón Patriota, ¿no? La canción de hip hop Decadencia, usted le puede preguntar a casi todos los cubanos que le interese la música y que escuchen música, si la conoce le dirá que sí. Y es un verdadero documento de inconformidad, de rebeldía, de insatisfacción, de frustración generacional de este músico y, bueno, pues de muchos cubanos. También está la aparición de otros fenómenos. Antes, hace unos años, cuando se hablaba de oposición, de disidencia, se pensaba siempre en el partido político, el partido liberal, el partido socialdemócrata, de tendencia demócrata cristiana, incluso había hasta partidos opositores de línea socialista, ¿no? Sin embargo, ahora podemos ver muchos otros fenómenos como las asociaciones jurídicas, donde podría mencionar, por ejemplo, ahorita hablaba de Larixa Diversen y su grupo Cubalex, pero también está la Asociación Jurídica de Cuba que brinda asesoramiento, tutelaje y ayuda a ciudadanos en cualquier tipo de causa. Pueden ser causas comunes o causas políticas para que se vean empoderados ante una legalidad y ante un sistema jurídico muy enrevesado y con muchas tendencias también ideológicas, ¿no? También han aparecido nuevos fenómenos informativos que ustedes conocen y yo soy uno de esos ejemplos, lo que se puede llamar la aparición del periodismo digital, la blogófera alternativa, la tuitófera. Si la Real Academia de la Lengua Española me atrapa diciendo eso, pero bueno, no digo. Te quitan el título. Sí, me quitan el título de filóloga. Tengo que encontrarlo primero para poder dárselos. Entonces, esta serie de fenómenos informativos que ha ayudado mucho a narrar la Cuba profunda. Todavía, repito, sin cantar de manera triunfalista, con muchos inconvenientes y muchos obstáculos, muchas veces más hacia afuera que hacia adentro, pero está ayudando en esa dirección. Entonces, lo que yo veo ahora, volviendo a la metáfora inicial, es que ese tapiz fragmentado, quemado en algunas puntas, sencillamente desaparecido por zonas completas, a ese tapiz le están creciendo hebras que lo van uniendo. Una es la tecnología. La tecnología, y no es porque sea muy fuerte y no es para acercar la sardina a la sartén que me gusta, la tecnología está ahora mismo funcionando como un elemento aglutinador de sociedad civil en Cuba. Tanto el miembro de la asociación jurídica, como el miembro del partido opositor, como el periodista que antes trabajaba con una máquina de escribir desde su casa y una grabadora de cinta, hasta el músico que graba su canción de hip hop en el baño de su casa, están echando mano de la tecnología para lograr expresarse y para lograr convocar. Entonces, ese tapiz yo veo que hay algunos hilos que han empezado a coser zonas totalmente dispersas. La tecnología también está ayudando a perder el miedo. Como ustedes saben, en Cuba hay un fenómeno muy extendido que es la antena parabólica ilegal, perseguida, denostada por el gobierno, satanizada por los medios. Sin embargo, en muchos barrios de La Habana hay niños que tienen 10, 15 años que solo han visto en su vida la televisión o los audiovisuales que vienen por la antena parabólica. Son los llamados los niños de la antena. Esos niños no son igual de permeables al asesoramiento ideológico, al adoctrinamiento ideológico en las escuelas. Esos niños ya han visto otros rostros, han escuchado otras opiniones. Y en ese punto, la antena parabólica, que también transmite mucha televisión más frívola, más superflua, si es cierto, pero está convirtiéndose en un elemento de reconocimiento de nosotros mismos. Perdón. Estoy un poco resfriada por los cambios de horario y los cambios de temperatura. Entonces, ese es el panorama que yo veo ahora y que me gustaría debatir con ustedes a partir de preguntas que me hagan. El tapiz sigue roto, pero ya no está tan roto. Gracias. Voy a ejercer una prerrogativa de profesor y hacer una de las primeras preguntas, que es representativa de las preguntas que nos hacen en las clases y en entrevistas que damos. Bueno, cuando tú miras a Cuba del futuro buscando un cambio, ¿tú ves un cambio de arriba hacia abajo? Es decir, un cambio que se origine con la nomenclatura, un cambio de abajo hacia arriba, que se origine con la sociedad civil, o un cambio de afuera hacia adentro. ¿Cómo tú ves ese cambio? El cambio, el cambio. Si ves un cambio. Bueno, disculpen que tenga la voz un poco bajada. Va mejorando, va mejorando mientras hablo. Yo pienso que todo cubano ha soñado con ver al pueblo cambiar la situación. En los años 90, específicamente en el año 94, cuando la crisis de los balseros, perdón, y toda esta situación social catastrófica y económicamente catastrófica que vivió Cuba. Yo recuerdo, la adolescente que yo era en ese momento, recuerdo haber tenido la visión muchas veces de ver a la gente salir a la calle, de manera pacífica, pero a la calle, y derrocar el sistema desde abajo. El tiempo, la vida, el escepticismo también, me ha llevado a la conclusión de que es muy poco probable que eso ocurra. No veo, perdón, no veo ni la dosis de rebeldía, ni la coordinación, ni la responsabilidad cívica para que eso suceda. Sin embargo, tampoco creo que los cambios van a venir todos desde arriba. Si le dejamos al gobierno de Raúl Castro cambiar las cosas, ya sabemos a dónde nos va a llevar. A un modelo autoritario, creo que me merezco un té. Gracias, gracias. A un modelo autoritario, con ciertas libertades económicas, pero absoluto control político, ¿no? Entonces, eso es a donde nos quiere llevar el raulismo, o el castrismo, digámoslo, en estos momentos. Sin embargo, y aquí vuelve mi punto y mi dosis de esperanza, sin embargo, yo creo que cada vez que el gobierno cede alguna pequeña flexibilización, alguna pequeña reforma, algún pequeño cambio, tan pequeño como pueda ser, autorizar a los cubanos a tener una línea de teléfono móvil. Si Raúl Castro, en el año 2008, cuando permitió que pudiéramos ir a una oficina, y contratar una cuenta de, perdón, internet, no, de telefonía móvil, hubiera imaginado que cinco años después, una tuitósfera alternativa e independiente estaría reportando la isla prácticamente minuto a minuto para el mundo y para los organismos internacionales, yo creo que hubiera pensado mejor esa flexibilización. Entonces, en lo personal, yo creo que todo pequeño cambio que ellos hagan le cuesta poder. Y le corresponde a la sociedad civil cubana aprovechar esas pequeñas grietas para fortalecerse y crecer. La plaza de Tarir, no creo que la veamos en Novalo. Pero, sin embargo, tampoco creo, y esa es mi fe, y por eso estoy ahí, tampoco creo que mis hijos tengan que nacer cuando estén gobernando los nietos, perdón, mis hijos, no mis nietos, cuando estén gobernando los nietos del actual presidente. O sea, no creo que puedan sostener durante demasiado tiempo una dinastía familiar en el Caribe. Ya lo han hecho, ya lo han hecho, pero no era este mismo mundo que conocemos ahora, ¿no? Preguntas sobre todo de la clase de los estudiantes, de cualquiera, del público. Así aprovecho yo para tomar agua. Yo quisiera saber, Joan, te conocí cuando estuviste aquí en Abril, en Los Martins. ¿Cómo no? Y quisiera preguntarte cómo fue tu regreso a Cuba después de estar fuera casi 80 días o más. ¿Cómo fue tu recibimiento por tus amistades? Amistades peligrosas se llama eso. Sí, correcto. Como la película. Las amistades enemigas. El regreso ha sido difícil, como todo regreso, ¿no? En el sentido, yo lo siento, imaginen que uno está sumergido, ¿no? Que no puede respirar. O sea, de pronto sales, te tomas unas bocanadas de aire, que son cualquier cosa, en el sentido de encontrar un amigo que hace años que no ves porque se exilió, poder leer libros que no puedes leer en la isla, poder disfrutar de la tecnología, del acceso a internet como no es posible en Cuba, hasta probar algo que nunca has probado, un sabor nuevo, no tener que hacer cola para cada cosa. O sea, en fin, es la bocanada de aire que recibes de pronto. Yo creo que ese viaje mío fue una gran bocanada de aire. Cuando regresé, volver a sumergirse, volver a saber que no puedes ir al kiosco de la esquina a comprar el periódico que te interesa, que cada vez que cambias el televisor, puede ser que, como dicen los cubanos, hay una mancha verde ahí. Volver a la intolerancia, una intolerancia que va más allá de los estamentos de poder, que está metida en la gente, en la piel de la gente, que se trata de acallar al otro, gritarle al otro, no tolerar al otro. Fue difícil, fue difícil el regreso. Sin embargo, el viaje me ha protegido mucho también. Después de ese viaje, me he ahorrado los arrestos por el momento. No he sido arrestada en estos meses, no ha habido un acercamiento físico a mi persona. Y eso ya es un alivio. Es la protección que me dejó el viaje. Sin embargo, sí se ha recrudecido mucho lo que tan magistralmente se llama, y está recogido también en un libro de Juan Antonio Blanco, el paredón mediático, el paredón informativo, el fusilamiento de la reputación, la lapidación pública de las figuras. Eso sí se ha recrudecido mucho. Están trabajando bastante en las sombras, con mi comunidad, con el lugar donde vivo, con las personas que quiero. Y nada, son cosas que si las enumero, dirías, eso no es nada. Pero es todos los días, a cada hora, a cada minuto. Entonces se hace bastante difícil. Pero estoy bien, estoy bien. Tengo una familia que me ayuda a estar física y mentalmente muy estable. Entonces, sí, otros la están pasando peor. No puedo realmente ponerme como de los que más sufren. Hay gente que está en prisión. Ahora mismo, justo antes de venir para acá, leía las noticias de un músico de hip hop que llevaba 15 días en huelga de hambre. Entonces, bueno, lo que hay que tratar es que la protección que tenemos algunos se estire como un tapiz completo y no cortado hacia todo, ¿no? Jaime. Yo, cuando tú hablas, quiero preguntar. La primera es, cuando tú hablas del acceso a la tecnología. Vamos a ver. Estás hablando de la población blanca, principalmente. ¿Cuánto acceso a tecnología tiene la población negra, ya sea teléfono, ya sea internet? Sí, pienso que esa pregunta se responde no tanto en el acceso a la tecnología, en el acceso al peso convertible. Esa moneda fuerte es un fantasma del dólar que tenemos en Cuba y que hace poco acaban de anunciar que comienza un cronograma para eliminarla. No se sabe cuándo ni cómo, pero van a reunificar las monedas. El acceso al peso convertible es vital para sobrevivir en Cuba, ¿no? Incluso una vez, yo recuerdo hace unos años cuando yo era profesora de español para alemanes y le intentaba explicar a uno de mis estudiantes el horror de la dualidad monetaria que me preguntó ¿y qué hace alguien que no tenga pesos convertibles? Yo le dije, buscar los pesos convertibles. Sin pesos convertibles tienes una vida más que miserable. Tienes una subvida. Entonces, la tecnología se compra en moneda convertible. No solamente de forma legal que es carísima y bastante atrasada tecnológicamente sino en el mercado ilegal. Un ordenador, una computadora hoy en Cuba que incluya monitor, teclado, mouse y que sea quizás una generación posterior a la 4.86 puede estar rondando los 500 pesos convertibles. Entonces, ¿quién puede pagar eso en un país donde el salario medio mensual ustedes saben que no llega a los 25 pesos convertibles ni 30, ¿no? Bueno, la gente que recibe remesas la gente que le roba al Estado la gente que hace negocios ilegales y lamentablemente la mayor parte de la gente que recibe remesas son personas blancas. También la mayor parte de la gente que tiene puestos administrativos en el turismo que sería una de las fuentes a través de las cuales se encuentra la moneda convertible la propina que deja el turista en el bar la reventa de productos que hay en los hoteles productos alimentarios y productos de limpieza entonces, la población negra en general es una población con mucho menos acceso al convertible y a la tecnología. Ahora bien, mi té llegó gracias disculpen que estoy un poco resfriada entonces sin embargo, sin embargo debo decir que entre la población joven más allá de la racialidad se está dando mucho que hacen cualquier cosa por poder hacerse de un periférico o un accesorio tecnológico así que sí, hay un gran abismo económico y tecnológico entre los blancos y los negros pero también hay un gran abismo entre la gente mayor y los más jóvenes a mí me pasan cosas muy simpáticas yo he estado a veces en una calle en La Habana en un chelolé del año 56, 50 y tantos que está a punto de destruirse que funciona como taxi colectivo que tiene hasta huecos que mientras usted viaja puede ir mirando la calle y como corre por debajo y de pronto a alguien le suena el teléfono mete la mano en el bolsillo y saca el Samsung Galaxy S3 bueno a ver, este señor ¿cómo tiene un Samsung Galaxy S3? bueno, porque simplemente los cubanos tenemos una necesidad de sentirnos ciudadanos del siglo XXI tenemos unos apetitos de modernidad que no podemos cumplir por un lado porque no tenemos ni los derechos que tiene un hombre del siglo XXI ni los respetos que podríamos recibir como ciudadanos en el siglo XXI y tratamos de canalizar todo eso hacia la tecnología hay unos apetitos tecnológicos tremendos y eso me da esperanzas por el momento la tecnología se usa como decía ahorita de una manera más lúdica más divertida para intercambiar tonos musicales fotos simpáticas algún videoclip pero entre col y col se va a lechuga y se van cosas también bastante críticas con el gobierno la segunda pregunta tiene que ver con el proceso de sucesión en Cuba y a nosotros nos están llegando recientemente reportes de que el hijo de Raúl Castro Alejandro Castro Espino que es un comorrent del Servicio de Inteligencia de Cuba va a ser promovido a general y va a ser nombrado miembro del juror político del Partido Político lo cual lo pone en una línea de sucesión de Cuba esa sería la peor pesadilla sí una pesadilla porque sería ya la confirmación de que la dinastía familiar la herencia a través del árbol genealógico pues queda totalmente instaurada como modelo es un hombre peligroso no lo conozco tanto como otras personas perdón aquí en la sala como mi amigo Juan Juan Almeida pero siempre tengo mucho miedo de esos políticos que se mueven en las sombras Juan me ha dicho que se parece mucho al tío que es fidel más peligroso todavía sí es un hombre que yo veo que trabaja mucho en las sombras no se deja ver tanto no se deja filmar tanto pero está acumulando poder y está acumulando un poder que evidentemente tiene detrás la sombra de su padre y de su tío y es lo que yo no acabo de verle a este sucesor nombrado adentro que es Miguel Díaz Canel Miguel Díaz Canel es una figura que algunos medios extranjeros han dado por sentado que es el sucesor pero yo lo veo en una situación de bastante precariedad me lo imagino me imagino Miguel Díaz Canel un día en una mesa rodeado de generales y ministros intentando decir esto se hace así porque yo quiero y esas mismas personas decirles bueno espérate tú no estuviste en la sierra no estuviste en el granma no tienes respeto ni moral ni ascendencia Alejandro podría tomar parte de esa ascendencia de su familiar y de su apellido por eso creo que hay que denunciarlo mucho si ustedes se están dando cuenta y para mí también es algo bastante temeroso y hay mucha gente en Cuba que lo está anotando hay que empezarlo a denunciar desde ahora que les cueste políticamente ese nombramiento pero sí sería una tremenda pesadilla yo creo que mucha gente que ha decidido quedarse en Cuba si ve que Alejandro Castro llega al poder empezaría otra vez a pensar en el exilio yo como estudiante aquí en Venezuela y estudiante de Miami estás hablando ahora de la gente joven ¿qué ideas tú de la generación de ahora? ¿tienes algún conocimiento de lo que has estudiado de lo que has estudiado de las redes sociales? y ¿has notado tú el crecimiento el conocimiento en esta generación? y si no ¿qué ideas tú de lo que están haciendo ahora? ¿están sometidos por siempre al régimen catrista? o sea atrapados en el conocimiento que el régimen somete sí bueno en Venezuela yo creo que también es muy interesante toda esa preocupación que tienen y están dando una batalla tremenda en Twitter los venezolanos así que mis felicitaciones bueno yo tengo un hijo de 18 años yo le digo a la gente mi hijo en la tercera generación nacido en el castrismo mi madre nació en el castrismo yo nací en el castrismo mi hijo nació en el castrismo ya tiene 18 años si la situación se prolonga un poco más mis nietos van a nacer en el castrismo entonces yo he notado que en esa generación hay mucha apatía mucha indiferencia es el resultado directo de tanto adoctrinamiento ideológico porque si desde pequeños te tratan de convertir en un soldado te hablan de política todo el día te inyectan el culto a la personalidad de los políticos hay un momento en que sencillamente por una cuestión de defensa personal y sobrevivencia y práctica de sobrevivencia pues dejas de escuchar todo eso y ya no te importa para nada lo que diga política y eso es lo que le ha pasado a la generación de mi hijo sin embargo y en eso me parece que son diferentes a la nuestra esa apatía no tiene ya ninguna posibilidad de convertirse en fanatismo ideológico o sea yo los prefiero apáticos que fanáticos yo fui una adolescente apática no me interesó nada hacía yoga practicaba tai chi el afuera no me interesaba porque pasaba de la puerta hacia afuera no me importaba y sin embargo un buen día esa realidad tocó a mi puerta y me involucró y aquí estoy entonces creo que es una generación muy apática muy indiferente que tiene sus ojos puestos fundamentalmente en salir de la isla pero pueden despertar la tecnología puede ayudarlos twitter es la gran revelación para mi twitter ha cambiado mi vida y la de muchos otros twitter nos ha dado inmediatez al reportar protección podría hacerles mil y una anécdotas de como twitter ha protegido a un activista en el momento de ser detenido de ser golpeado como ha ayudado a reportar una detección como esos pequeños mensajes en 140 caracteres cada vez son más tenidos en cuenta como un archivo de las violaciones de derechos humanos que se cometen en la isla son tenidos en cuenta por organismos internacionales estamos dejando un reporte ahí del horror día a día en 140 caracteres twitter también ha servido para causas humanitarias como cuando el huracán sandy a finales del año pasado se logró convocar ayuda y logramos compilar incluso más de una tonelada de ayuda dentro de la isla para enviar al oriente del país a través de una etiqueta en twitter solidaridad con oriente entonces le tengo fe a esa combinación que puede ser el despertar de la patilla y tener una herramienta efectiva a mano caballero aparte del efecto bumerán que hablaste antes que es lo que tú piensas que tú opinas si yo lo que puede ser inmigrante que es parte de ese tapiz de esos compañeros tuyos que se fueron para ayudar a todo lo que tú estás esperanzada y que ocurra si a mí a veces me preguntan bueno cuál es la fórmula para lograr un cambio democrático en Cuba y yo tengo mi propia fórmula que puede ser muy cuestionable y todos tenemos creo que alguna digo formación e información el cubano necesita formarse cívicamente a partir de lecturas de debates de audiovisuales pero también necesita informarse de lo que pasa en su país y lo que pasa afuera porque el castrismo ha hecho tanta mitología ha distorsionado tanto el espectro informativo que yo conozco gente en Cuba que todavía piensa cosas terribles del mundo y bueno dice bueno mejor malo conocido que bueno por conocer porque allá afuera está peor ustedes pueden ayudar a que esos vínculos informativos y ese efecto de un boomerán sea más efectivo yo creo que mucha gente lo está haciendo yo lo veo en Twitter de pronto sale un mensaje de un acto de repudio a las damas de blanco y veo como de forma viral casi muchos exiliados comienzan a dar retuit y a colocar etiquetas como etiquetas que tienen que ver con las naciones unidas o con protección a periodistas o con amnistía internacional para que les llegue a esos organismos directamente la denuncia eso se puede lograr y ayudar a empoderarse tecnológicamente una memoria flash yo lo he dicho otras veces y la gente se ríe pero es que es verdad lo siento así el día que en Cuba hay un cambio democrático tendremos que levantarnos un monumento a la memoria flash de verdad yo quisiera que no haya tantos monumentos a gente que ha empuñado las armas para cambiar un país y que haya monumentos a artilugios que nos han hecho más libres esos pequeños periféricos que caben en el bolsillo yo a veces he escondido algunos incluso debajo de la lengua los más pequeñitos nos han hecho a los cubanos informativamente mucho más independientes del gobierno entonces ayuden a llevar esa tecnología dentro del país ayuden a que esa tecnología cuando vaya no vaya vacía pongan todo lo que quieran coloquen traten de hacerse lo que quieran a sus familiares no tienen que ser ni siquiera al sector disidente ese sector ya está convencido ya sabe quienes son y que quieren al cubano común al familiar que a lo mejor está pensando en celebrar los 15 a la hija o en cómo va a poder sacar un poco de queso de la fábrica donde trabaja para venderlo en el mercado ilegal a esas personas hay que hacerle llegar información para que puedan decidir así que esa sería la fórmula que les sugeriría formación información yo sé que yo sé que has estado ponente en california con google facebook y ahora tú vas a volver a cuba con ese proyecto de la fórmula periodista periodista que has aprendido de estas compañías para ayudarte en comunicar con tu bóngula del periodismo y comunicarte con los cubanos no solamente con tus fans por todo el mundo y hay maneras en Cuba es imposible para la persona como un cliente hacer un tweet pero pueden enviar mensajes por SMS ¿qué forma tú puedes imaginar para que tu periódico llegue a las manos o los oídos o los ojos de los cubanos? Sí como todos ustedes saben me imagino pues yo he querido y quiero acompañar a mi país en la transición que creo que va a ocurrir por eso estoy allí también desde la prensa respeto otras posiciones me parece muy bien que necesitemos políticos para el mañana que necesitemos juristas necesitamos parlamentarios también pero yo siento que mi papel va más desde el punto de vista del periodismo y la información no quiero esperar a que esté permitido hacer un periódico para hacerlo porque nunca he esperado a que me autoricen nada para empezar a ser más libre así que a este proyecto personal que es el blog que me llena mucho de satisfacción y que me ha traído momentos muy tristes pero también momentos muy lindos la mayoría han sido muy lindos ese es un proyecto individual es como un exorcismo donde yo hago mis preguntas saco mis anécdotas mis historias cotidianas pero se queda un poco allí en mí misma entonces a lo largo de estos años he conocido gente muy talentosa que piensa igual que yo que con la prensa la información y la noticia se puede sanar mucho a una nación en mucho sentido pues hemos pensado hace ya un tiempo empezar un proyecto periodístico está bastante avanzado en los últimos meses han sido meses de mucho trabajo trabajo que no solamente imaginen periodístico trabajo de todo tipo físico trabajo organizativo preparar un equipo de personas son la mayoría gente muy joven somos ocho personas dentro de Cuba multitalentos lo mismo va a haber gente que haga una foto y escriba un reportaje que redacte una cartelera cultural y lo que pensamos es hacer un periódico del siglo XXI a mí no me gusta eso de que la gente diga por eso es los cubanos mira solo pueden hacer esto no quiero que cuando la gente se acerque a ese medio nos tenga lástima sino que se convierta también en un referente que sea un periódico a nivel de lo que está ocurriendo ahora en el mundo eso claro lleva mucho trabajo también queremos que sea un periódico que tenga su página digital que ya está ahora mismo dándose los últimos detalles de diseño pero que tenga una versión en PDF que sea cada semana para que circule dentro de Cuba aprovechándonos de esas redes alternativas que les contaba ahorita que no son lo ideal pero es lo que tenemos para que la gente empiece a pasarse en memorial flash floppy de 3 y media CD o DVD lo que sea una edición del periódico lista para imprimir todos saben que en Cuba las imprentas están más custodiadas que los cuarteles militares ¿no? porque la información y la palabra siempre ha sido algo a lo que el gobierno le teme mucho así que no lo podemos imprimir la idea esa de abrir el periódico y tomarnos un café mientras lo leemos olvídelo este no va a ser ese periódico por el momento pero si es un periódico que tiene un buen posicionamiento y claro en torno a libertad de derechos humanos pero que también va a explorar otras áreas yo quiero leer noticias tecnológicas quiero abrir un periódico y saber si salió el Samsung Galaxy S4 o si el iPhone el iPad se lanzó en San Francisco la última versión eso también me parece que es modernidad y muchos otros temas temas empresariales temas de liderazgo en fin que es un proyecto muy ambicioso nos está costando la vida porque es duro pero espero de verdad que traiga muchas satisfacciones que acompañe a los cubanos en su transición y que sea una prensa que fomente la responsabilidad que fomente la modernidad y que no pretenda ser el antigramma porque el gramma no va a existir en breve entonces ¿para qué vamos a hacer el antihalgo que no existirá? entonces bueno esa es la idea ya se enterarán cuando salga pero estamos muy entusiasmados estamos muy entusiasmados con la criatura perdón la señora ah sí sí es que un sueño realizado estar en Silicon Valley montar bicicleta por el campus de Google me llevo muy buenas sí me llevo muy buenas ideas me llevo mucha solidaridad pensé que me iban a tratar con más distancia que a lo mejor ni siquiera conocía nuestro trabajo saben tuve contacto con varios directivos tuve contacto con el fundador de Twitter sí están al tanto quieren ayudarnos están conscientes por ejemplo de todo lo que es la batalla ideológica que el gobierno está desarrollando en la web con todas las distorsiones que hacen los soldados informáticos en el buscador de Google y en Twitter están muy al tanto nos van a ayudar en esa dirección también y bueno algunas cosas que aprendí ahí no son aplicables en Cuba ahora me gustaría porque tiene un concepto de trabajo muy bonito pero no podemos abrir un salón para que todo el que llega se sirva la comida que quiera como van a ser en Google no es imposible eso será para la próxima señora sí soy profesora aquí en la universidad de turismo y de educación internacional así que me venida gracias y yo tengo una pregunta sobre cuando me presentaste como ciudadana y se enfocó en el poder y el derecho del ciudadano eso me me recordó mucho de varios grupos tanto de periodistas que autocratistas en América Latina estoy pensando en alianza cívica de México periodística cívico que algunos practican en México del poder ciudadano en Argentina del instituto de ¿cómo se llama? de 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 debido al proceso ¿no? y bueno me pregunté entonces si si has tenido intercambio con esos grupos si tus definiciones y y manera de 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 localizarte adentro del cambio cubano eh ha sido enriquecido o o informado por esas experiencias en otros países de la ciudadano sí sí sin duda ¿no? especialmente desde febrero de este año hasta ahora que me han permitido viajar ¿no? por mucha información muchas lecturas y muchos contactos que uno tenga de internet o virtualmente siempre conocer a las personas los problemas que tienen las causas que defienden siempre es infinitamente más aleccionador ¿no? justamente hace unos días estaba en Ciudad México con un grupo de mujeres activistas de muchas partes del mundo no solamente Latinoamérica Yemen Egipto y estábamos pensando por ejemplo crear una red de blogueras y mujeres que utilicen la tecnología para protegernos la tecnología como protección y que en esa red pues si alguna le sucede algo las otras puedan presionar a través de los medios virtuales para para su liberación o para su su mejoría ¿no? he conocido proyectos muy interesantes en Ciudad Juárez por ejemplo de periodismo ciudadano que están reportando los feminicidios que están tratando también de cambiar un poco el escenario de las ciudades de la información y he aprendido mucho y de los venezolanos ni hablar los venezolanos es increíble lo que están haciendo en la web perdón mi gripe lo que están haciendo en la web en Twitter y en Facebook yo creo que ya hemos sacado bastante con esa gripe que tiene así que voy a hacer otra prerrogativa con la última pregunta el té estaba muy bueno tú acabas de comentar ahora que te permitieron viajar y eso me viene a la mente ¿cómo el pueblo cubano la sociedad sigue las libertades? porque las verdaderas libertades son libres de opresión no libres para viajar o para hacer esto o para lo otro ¿cómo tú ves ese proceso? si el lenguaje nos traiciona permitir ¿cómo me van a permitir lo que es un derecho? lo que pasa es que hemos estado tan acostumbrados a que no nos den nuestros derechos y a que nos los quiten nos los fragmenten nos los amputen que casi que nos sentimos con la necesidad de agradecer pero cuando te pones a desmenuzar la llamada reforma migratoria no hay nada que agradecer es una reforma incompleta una reforma que todavía mantiene mucha gente dentro de Cuba necesitando un permiso soy un autorizo especial para viajar profesionales de alto nivel deportistas de alto rendimiento exprisioneros de la primavera negra entonces cuando te pones a ver no hay nada que agradecer en una reforma que además ha dejado como olvidados los grandes olvidados siguen siendo los exiliados que no pueden radicarse de vuelta que no pueden entrar sin restricciones al país una reforma que ninguna de sus líneas dice todo cubano por el mero hecho de haber nacido en este país tiene total derecho de entrar y salir por las fronteras nacionales pero lo cierto es que yo siento que esta reforma ha sido una victoria de la ciudadanía limitada coja totalmente manejada del poder pero no hubieran ni siquiera permitido esa flexibilización si no hubiéramos dado una pelea bastante dura en los últimos años la denuncia del absurdo migratorio se hizo desde todos los ángulos jurídicos periodísticos tecnológicos desde dentro y desde fuera y al final han tenido que ceder un pequeño terreno pero un pequeño terreno vital imaginen por ejemplo que ahora mismo se puede estar dando algo en Cuba que nunca se había dado y es que de pronto en una escuela primaria en un aula de 20 niños dos o tres hayan vivido en el extranjero y regresaron ustedes me dirán bueno y eso que cambia la cosa si cambia si cambia porque ya esos niños cuyos padres se los llevaron a Chile para un contrato de trabajo y vivieron los dos años que permiten la actual reforma migratoria y los trajeron de regreso o fueron a España o donde sea ya esos niños no son individuos que el gobierno y la ideología imperante puedan moldear a su antor ya conocen otra cosa han vivido en otro escenario entonces son migajas pero migajita migajita se puede hacer un pan ¿no? muchas gracias Giovanni por tener esta participación de la invitación muchas gracias y tú por venirte esta la atrapé en el campus de Google así que echenle la culpa a Google gracias 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 Gracias.